hola hola mi gente youtube como esta mi gente linda mi gente bella les habla joan gente y gente hoy tengo un videito del abismo y vamos a pasar el abismo gente como lo paso yo gente yo sé que mucha gente que está diciendo que el abismo está muy fácil que es un paseo pero gente no es para todos yo sé que la gente que están pesando que no tienen la unidad de bien will jazz pues le va a dificultar un poco gente como ven arriba en el primero en la sala número uno sale el onis necesitamos guanchotearlo lo más rápido que podamos gente para poder ganar buen tiempo abajo las gotitas esas gotitas son muy fastidiosas hay que traer hay que traerlas para para vencerlas abajo tiene que ser muy esencial kazuha gente o sea que la gente que tenga kazuha pues tiene un tiene una oportunidad de pasar el abismo mucho más fácil porque esas gotitas es un problema del primer piso como que para mí la más problemática el segundo el segundo la segunda sala gente el este coso el escorpión grande no escorpión no si parece un escorpión no es de de piro gente si no llevamos este hidro va a ser muy difícil quitarle escudo gente entonces arriba si necesitamos hidro gente si o si necesitamos hidro y abajo pues con piro abajo con piro se puede pasar fácilmente a las cosas de abajo bueno pasamos a la sala número 3 la sala número 3 pues arriba si tiene una buena resistencia los de arriba yo estoy yo estoy yendo con con dentro arriba entonces vamos a tratar de decir si seremos si hacemos las rotaciones bien lo pasamos muy rápido gente y abajo los bailarines en la sala número 3 como le digo necesitamos piro sí o sí y yo le recomiendo que lleguen por lo mismo dos piros dos unidades de piro para quitar ese escudo porque ese escudo es muy fastidioso y no lo quitan gente qué pasa con los bailarines que quitan mucha sangre quitan demasiada sangre entonces hay que tener mucho cuidado porque te pueden guanchotear de no sé uno dos golpes te pueden guanchotear las unidades y bueno pues mi gente vamos ahí que equipo llevo llevan ajida llevo a cookie llevo a cocome y llevo a yela llevo doble hidro para tener la consonancia de agua así llevo un creo que un 20 por ciento más de hp eso le sirve a mi cocome le sirve a cookie y le sirve a yela pues a nahida pues casi no pero mi otras tres unidades le sirve mucho constelaciones la llevo cero gente cero constelaciones las tres unidades la única que tiene su arma y el anoma de resto ninguna la unidad después tiene un arma de cinco estrellas verdad ninguna tienen un arma de cinco estrellas todas llevan la única que lleva medio la única como que me da un poquito más wild ya así un poquito agresivo es yela pero cero constelaciones gente bueno abajo vamos a llegar de dps a ajustado ajustado a hacer nuestro dps después vamos a llevar a chinkyu para hacer vaporizados para las espaditas para poder que no lo interrumpan y nos dé más defensa y vamos a llevar a vene para tener la consonancia piro para tener creo que un 35 por ciento más de ataque si no estoy mal y abajo llevamos a kazuha para resistencia para bajar la resistencia piro y para traer las las gotitas esas que son muy canzonas bueno vamos a la gente bueno ese es mi equipo con ese equipo que lo he pasado lo he pasado varias veces gente solo espero tener buena rotación para poder comer para poder que me salga el vídeo bien espero espero poder pasarlo a la primera todos los tres y no cometer tantos errores gente para poder que en vídeo me salga bien gente entonces vamos a ver ojalá me salga todo bien gente yo ya hice muchas pruebas y cuando tengo una buena rotación gente tengo el daño muy pero muy muy excelente bueno onis tiramos este embuimos el mago comia ahorita el mago comia ahorita el mago comia el mago comia no me salió mal la rotación bueno gente me salió mala rotación porque el onis se me fue muy pero muy lejos gente entonces esto fue lo que me dañó la rotación pero horriblemente gente y hice la rotación mal en en kokomi no tenía que tirar la ulti de kokomi ni momento gente me salió mal gente la rotación bueno espero no tener este mismo esa misma mala rotación en este equipo de acá acá vienen las gotitas entonces vamos con venir acá a la mitad tiramos la última venimos acá la atraemos ahí está tiramos ulti acá ahí está tiramos y 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 Bueno, tiramos acá. Vamos para... ¿Dónde está? Bueno, como ven, gente, pasamos un poquito más de tiempo y eso que hice la rotación es mal arriba, gente, hice la rotación es mal, pero ajustado, pues, menos mal le pago, pegó bastante bien. Traje las gotitas, pues, no las traje como yo quería extraerla, como la extraía la vez pasada, porque la pasé mucho más bien ahorita, en mis intentos, en los otros intentos que tuve, las traje muy bien las bolitas esas y puede pasar, mucho más rápido. Bueno, vamos para otras a la gente. Bueno, aquí sigue el cangrejito este, entonces vamos a mirar si puedo hacer la rotación bien de Kokomi, a ver si utilizo la ulti antes de tirar la elemental, o sea, primero la elemental de Kuki, luego pasará a Kokomi y la ulti de Kokomi para poder tener la rotación bien perfecta, como yo quiero tenerla. Bueno, primero vamos a embudir este cosito de ahí, de aquí, tiramos este. Y aquí también. Esperamos que quite el elemental de Kuki primero. ahí está. Ahí está. Lo embudimos otra vez, y pasamos con. Y hacer daño, gente. Hay que tener cuidado con esos golpes. rotación de Kuki. La rotación de N. No veo esta cosa, no la veo. Ahí está. Ahí está. Y golpeamos. Vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Bueno, como le digo, yo no sé, esta vez me está haciendo la rotación mal, gente. La vez pasada, en mis rotaciones de prueba, lo pasé casi a 9. Esta vez me fue un poquitico, la verdad, un poquito mal. Lo atraemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo de aquí me Cavale, creo que cinco. sigo pegándole con la bola, no hago bien la rotación, pero bueno, hice eso para poder cargar un poquito las ultis para el siguiente piso, gente, bueno, y como le digo, pasamos bien, tuvimos una rotación más o menos, pero la he pasado mucho más rápido, pero ahorita que estoy grabando el video, pues no me están saliendo las cosas como quiero hacerlas, pero bueno, lo importante, gente, como le digo, estamos aprendiendo de día a día, de paso a paso, eso no lo podía hacer antes, ya por lo menos tengo mis unidades para poder hacerlo, y pues se nota un poquito el trabajo que le he metido a la cuenta, bueno, vamos para el último piso, aquí gente, pues, ojalá no me tengo que volver a repetir esto, la idea es no repetirlo, ojalá tenga una buena rotación, así no tengo que repetir esto, y ojalá no, no tengo ya, yo utilizo, pero no tengo calidad de acto, ¡Suscríbete! 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 Bueno, la rotación con, como le digo, con Kokomi viene muy bien, porque cuando no tengo la ulti de Yelan, pues Kokomi entra en acción Bueno gente, este es el más difícil, hay que tener mucho cuidado que nos van a guanchotear las unidades, ya que los bailarines pegan muy fuerte por eso le digo que es mejor llevar dos piros, para poder quitar rápido el escudo y llevar a Kazuhita para bajar la resistencia si hacemos rotaciones bien, y hacemos vaporizados bien, la pasamos rápido gente y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero como digo gente, primera vez que la paso así tan rápido, entrenamiento obvio, un poco de entrenamiento, un poco de calentamiento Y las unidades son un poco buen buildeadas gente Como le digo, hay gente que lo puede pasar fácil como gente que no lo puede pasar Vuelvo y repito, eso depende de las unidades que uno tenga gente Y como las tiene buildeadas Entonces como le digo, mi recomendación es llevar abajo dos piro y arriba llevar dos de hidro para el cangrejo Ya ustedes verán si arriba van a ir con otro atacante diferente Pero yo recomiendo arriba dendro gente, dendro, dendro Si no tienen a Najida lleven a la tabibita dendro gente Con otro dendro más y dos unidades de hidro Ahí está gente Lo pasamos A la primera todos tres La verdad que me da mucho gusto poder pasarla así Y así vamos gente, trabajando cada día, mejorando la cuentita Gente agradeciendo a la gente que ya somos Ya somos bastantes suscriptores gente Ya somos como 180 y algo Que ahí te estuve mirando Estuve mirando el video de la transmisión pasada del domingo a la madrugada No, del sábado a la madrugada Y 171 de visitas Gente, muchísimas gracias gente No sabe cómo me agradece eso Cómo me hace feliz eso Saber que cada día pues estamos progresando más en este juego Que es lo importante Progresar gente Y así poder algún día enseñarle a la gente que llega nueva Y bueno pues mi gente Nos vemos en la próxima Espero que tengan un buen día Una buena noche Dependiendo la hora que en este video Adiós mi gente Bye, chao